La Vida Hoy después de tanto tiempo estás en mí Una vez más lo he comprobado Mi corazón si tú estás cerca lo sentí Se alegra y lave acelerado Dulce cual miel intensa al fin La relación que con pasión acrisolamos Y hasta saciarnos nos amamos sin control Testigo fue aquella luna que miramos El amor que un día existió no muere nunca Simplemente se convierte en otra forma de amar Caminemos cada uno por su senda Llevando muy de la mano los sentires al andar Caminemos cada uno por su senda Llevando muy de la mano los sentires al andar Música Celebremos felizmente con fervor Cada encuentro inesperado que se llene De contento el corazón por tenernos Aunque estemos separados El amor que un día existió no muere nunca Simplemente se convierte en otra forma de amar Caminemos cada uno por su senda Llevando muy de la mano los sentires al andar Caminemos cada uno por su senda Llevando muy de la mano los sentires al andar Llevando muy de la mano los sentires al andar Llevando muy de la mano los sentires al andar Llevando muy de la mano los sentires al andar Llevando muy de la mano los sentires al andar Llevando muy de la mano los sentires al andar Llevando muy de la mano los sentires al andar Llevando muy de la mano los sentires al andar Llevando muy de la mano los sentires al andar